Visítanos en nuestra tienda allí te mostraremos lo último en la colección de trajes de baño Johnny Team 2020. Tenemos nuevos modelos adaptados a lo último en moda, colores únicos, las mejores telas y estampados, para que tu cuerpo se vea con un excelente bronceado. Disfruta de las playas y sal de la rutina causada por el COVID-19. Llámanos al número que ves en pantalla o escríbenos a las redes sociales. Te esperamos.